Si vive en el condado de Orange y todavía no se ha vacunado, hágalo cuanto antes. Las autoridades de salud del condado planean cerrar cuatro grandes centros de vacunación el próximo mes. La causa principal es que la demanda de vacunas ha bajado considerablemente. Los sitios de vacunación ubicados en el centro de convenciones de Anaheim, de la feria del condado de Orange, también de Soka University y de Santana College serán clausurados el 6 de junio, en menos de un mes. Así es que tómelo en cuenta.